Sinceramente, señora Catalá, yo prefiero tener un problema con usted en que diga que no le parece bien, que estas Cortes se dirijan al Consejo y para que se dirija al Ministerio y al Ministerio Fiscal para devolver el 1,2 millones de euros que ustedes no debieron cobrar de todos los valencianos y valencianas porque sí se financiaron ilegalmente en 2007. Y prefiero hacer eso a ser de las que Costa le dice a Serra que le diga a Ortiz que le dé a Sonia el dinero negro para pagar la campaña, para que sea alcaldesa, para que luego ella haga dibujitos de cómo llevarse el PGU de Alicante y favorecerse de la ordenación urbanística de una ciudad como Alicante. Prefiero hacer eso, igual que cuando dicen que necesitan todas estas cosas para hacer política porque todos sabemos que hacer política es malo. Claro, la pregunta es si ustedes necesitaban pagarse ilegalmente las campañas para ganar elecciones, si ustedes necesitaban delinquir para ganar elecciones, porque si no, ¿para qué? Diga, ¿para qué? Si ustedes no necesitaban delinquir y cobrar dinero negro y así pagarse sus campañas para ganar elecciones, ¿para qué lo hacían entonces? Para crear un sistema. Y le voy a decir, porque ustedes tienen un problema, y es un problema de que crearon y son todavía un sistema, una manera de hacer las cosas. Mira, esto ya hace mucho tiempo que se le dijo, hace muchos años, aquí mi compañera, no eran cuestiones de manzanas podridas ni de cuatro trajes, era la cesta entera, era un sistema. Porque cuando hablamos de Gürtel, Brugal, NOS, Fórmula 1, Visita del Papa, Blasco, Emarsa, Taula, Lezo, Púnica, es un sistema. Porque cuando los empresarios dicen, es que teníamos miedo de que dejaran de contratar porque teníamos contratos, es que eso es un sistema. Porque luego usaban el gobierno para hacer eso que hacían de forma partidista o particular o privativa. Esos sobres eran porque luego había un elemento de contratación, un sistema. Porque efectivamente cuando todas las piezas de esta trama han confesado, confiesan un sistema y lo explican. Y explican además que venía ya de hace tiempo que estaba ideado este sistema y que lo continuaron. Porque efectivamente no fue solo 2007 y 2008, sino también está 2011, 2015, en Taula, la todopoderosa Rita Barberá. Es un sistema porque cuando uno puede contestar a cambio de qué, y es fácil contestar, es un sistema. Cuando uno dice ya a cambio de qué y tiene Brugal, sabe que Gürtel se explica por Brugal. Porque efectivamente Enrico Ortiz daba el dinero para que luego ustedes en mano, como dice Costa, se lo dieran a Sonia Castedo para pagar su campaña local. Porque luego el señor Ortiz se llevaba no solamente las basuras de la Vega Baja, sino el PGEU de Alicante. Porque cuando se puede contestar el a cambio de qué, es un sistema. Porque efectivamente es un sistema cuando efectivamente se quiere seguir gobernando, adjudicando a sus amigos. Por tanto, se le pide a los amigos que le paguen la campaña para poder ganar y seguir gobernando. Es un sistema. Porque efectivamente solo se rompe ese sistema, o por lo menos por parte de algunos, y no parece que usted pretenda hacerlo, cuando se ve con unos pies en la prisión. Es un sistema cuando ustedes no pueden pasar página. Es un sistema cuando ustedes no pueden pasar página. Y a esa frase de quien la haga la paga, cuando se habla de que pague quien se llevó ese dinero, que fue las cuentas del partido. Mire, el 1,2 millones de euros de los valencianos y valencianas no lo ingresó Ricardo Costa. No lo ingresó usted. Lo ingresó el Partido Popular de una campaña financiada ilegalmente. Queremos el dinero de los valencianos y valencianas que ustedes no tuvieron por qué cobrar. Porque delinquieron, se saltaron las leyes que regulan que ustedes pudieran cobrar eso. Ustedes, es un sistema, efectivamente, porque pervirtieron las reglas del juego. Y miren, yo voy a acabar con varias cosas. Parece que Ricardo Costa ha querido ampliar la información y ha entregado algunos documentos a la audiencia. Como, por ejemplo, las comidas en Elda, en Ibi, en Orihuela, en Villena, en Elda también, de nuevo, en Teulada, supongo que estuvo a gusto el señor Ciscard, o en la Valli Ushó, que seguro que le gustó el menú a la señora Bonig. Parece que esta historia era un sistema y implicaba a mucha gente. Parece que benefició a mucha gente también en otras campañas municipales. Era un sistema y lo es. Acabo diciéndole una cosa. Mire, usted vote que no. Vote que no y pueda decir que es que hay que esperar a la sentencia o que es agua pasada o que ustedes ya no son los mismos. Pues bien, no sea usted la misma. Puede subir aquí y decir que, efectivamente, el Partido Popular va a enseñar la justificación de todos los gastos de su grupo parlamentario de 2016 y sabremos si ustedes han pagado a condenados en FITUR y a diputados en esta trama burtel de financiación ilegal del Partido Popular. A ver si ustedes hacen de agua pasada un tiempo nuevo y presentan esas facturas para ver si han pagado a corruptos. Gracias.